Lo habíamos anticipado Marcos Nicolini aquí en la ciudad para debatir, para charlar y ver su mirada sobre los temas políticos. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, levantó un poco de polvadera Juana Chazarreta cuando presenta un proyecto para congelar sueldos de funcionarios. Y la pregunta de alguna manera es si, digamos, hay vinculación entre este proyecto y el Ateneo, digamos, si surge de ahí. Y concejales, funcionarios y concejales, no solamente funcionarios. Lógicamente nosotros apoyamos esa iniciativa. La verdad que me parece muy coherente. Además viene de un proyecto que presentó el radicalismo a nivel nacional en el Senado de la Nación. El senador por Formosa, Naydenov, me traje sus palabras cuando lo fundamentó. Lo voy a leer porque dice, entendemos que la política no puede quedar ausente del esfuerzo que se le pide al resto de la sociedad. Sería contradictorio exigir a los jubilados que resignen una porción de su ingreso mientras los legisladores aumentan sus dietas. Esto fue tomado por la Vicepresidenta y congeló las dietas de los senadores nacionales y tomado por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, congelando las dietas de los diputados nacionales. Nos pareció que era importante contribuir también desde lo local a lo que han hecho los legisladores nacionales. Sí, muchos municipios han presentado este proyecto, en muchos se votó en contra. Bueno, eso es las reglas de la democracia. Claro, exactamente. Bueno, Juana lo presenta, creo que más de lo que se ahorra es el gesto político que la gente espera, que acepta y creo que está bueno. Sin embargo, ayer Claudio Erzinger nos dijo aquí que él estaba absolutamente de acuerdo con esto de congelar los sueldos, pero que a lo mejor Juana había incurrido en el error de decirlo en la sesión sin haberselo comentado a sus propios compañeros de banca. A ver, yo creo que ellas son dinámicas de bloque. Juana es una persona fresca que para mí es un aire fresco en la política. Ella tiene la visión de una persona que la pelea todos los días en un emprendimiento que le cuesta pagar los impuestos, como a cada uno de los ciudadanos de este país y de esta ciudad, y lo presentó frontalmente y porque cree en eso. Cree que hay que hacer un esfuerzo desde la política. Y yo, la verdad, que lo comparto y lo apoyo un 100%. Me parece que es una muy buena iniciativa. Como concejal, cualquier concejal puede presentar un proyecto. Cualquier vecino de Tandil se puede presentar en el Consejo Deliberante y presentar un proyecto. Ahora, Marcos, vos conocés la dinámica del bloque, formaste parte hasta el 10 de diciembre. ¿No se charlan las cuestiones que se van a hablar luego en el recinto antes, en el bloque? Porque Juana reconoció, ella dice, yo tendría que haberlo... Hay cuestiones que se charlan y cuestiones que se pueden presentar. Nadie puede hacer un cargo a ningún concejal por presentar un proyecto. Nadie puede hacer un cargo a ningún concejal por presentar un proyecto. Pero el radicalismo siempre se jactó de decir, no se presentan los proyectos individuales, se los presenta el bloque. Lo has dicho vos acá hace unos cuantos años. Es la función del concejal. Yo he presentado proyectos en forma individual en el bloque. A lo mejor ella viene a romper. Yo he presentado proyectos en forma individual. Por ejemplo, el de no aumento de la tasa de los servicios. Bien. Digamos que en los últimos años ocurrió eso. Yo lo he presentado. Por eso, pero digo, en los últimos dos años... Vos me decís que yo he integrado el bloque, lo he integrado, pero lo he presentado. Pero en algún momento yo recuerdo haberte tenido acá hablando de proyectos en aquel momento. Los bloques hay que respetarlos, pero a ver, si no, no sería democracia. Si yo no puedo presentar un proyecto porque mi bloque no está de acuerdo, no es democrático eso. La democracia implica el respeto a las minorías. Y si las minorías tienen un proyecto que no es con parte de la mayoría, si no, cada uno está limitado a lo que decide una persona. Para mí no estamos en la edad media, esto no es feudalismo, acá hay democracia y cada uno puede presentar lo que le parece que es correcto. Y a mí me parece que es correcto y seguimos la línea de la Unión Cívica Radical. Estoy de acuerdo, Marcos. Ocurre que por ahí uno va, perdoname que sea, por ahí te resulta duro esto, pero acomodando el discurso de acuerdo al lugar donde uno se encuentra. No, no, no es mi caso. Bueno, repito, hace unos cuantos años vos acá dijiste, los proyectos del bloque radical, era bloque radical creo que en aquel momento todavía, se presentan en bloque. Hoy te planteás, y no está mal, bueno, se pueden presentar individualmente. En aquel momento también, pero se presentaban. Yo he presentado proyectos en forma individual. Pero por eso en estos últimos dos años. Dentro del bloque. Bueno, cambió la dinámica porque se fundó Cambiemos, fuimos parte de eso, se creó una coalición y hay dinámicas de coalición. Y dentro de Cambiemos el Ateneo también. El Ateneo es parte, no es un partido político. El Ateneo nuclea gente que viene de distintos partidos políticos e independientes. Como Claudio es del PRO, nosotros varios somos del radicalismo, pero te insisto, a mí me parece que es un proyecto que está en línea con el esfuerzo que se le está pidiendo a toda la sociedad. O sea, no se sale en este país sin esfuerzo. No se va a salir. Y ojalá que podamos consensuar las políticas para que de una vez empiece a haber crecimiento que va a ser paulatino y de a poco la incorporación de la gente que hoy se encuentra en la pobreza para que crezca la clase media en la Argentina y se consolide. Pero necesitamos acuerdos. Bueno, esto me parece un gesto importante. Me parece que es un gesto importante. Me daría lástima que Juana, que la conozco, que es una persona con muchas convicciones, que por haber presentado esto y esto que ayer, bueno, nos decía un poco Erzinger, bueno, creo que el error fue no habernos consultado, no consultado sino haberlo hablado antes. Yo en lo personal creo que actuó bien, ella tenía eso. Creo que salvo los políticos o funcionarios, el resto estamos todos de acuerdo que debería, por lo menos un gesto debería haber. ¿Sabés qué me da miedo? Que por esto la empiecen como a ir cercando en otras cuestiones. Porque Juana tiene una impronta, que por eso mismo mucha gente la votó, de ir al frente, de bancarse las cosas que dice, de sostener sus convicciones. Y ojalá estas cosas no la vayan coartando en su libertad de pensamiento. No, no lo creo. También el bloque debe empezar a asumir que hay distintas miradas. Y por eso hablo de democracia, de escuchar las miradas disidentes y hacer lugar, porque si uno escucha y nunca hace lugar es lo mismo. Entonces, si no hace lugar a las miradas disidentes es muy difícil, pero esto se gana con tiempo y año a año, ella recién empieza. Yo escuché el reportaje que le hicieron a Juana cuando hablaba del no voto al CUS. La verdad que faltó el contexto en esa nota, porque estuvo abocada al estudio del presupuesto, desde el día que asumió hasta la votación del presupuesto. Un concejal que entra, que no está habituado a todos los términos y cómo es la forma del presupuesto, es muy difícil que pueda atender todos los temas desde el 10 de diciembre hasta el 28 de diciembre que tuvo la primera sesión donde se votó el presupuesto. Entonces, ella se abocó mucho al presupuesto, lo estudió con mucha seriedad y lo acompañó. Me parece que los que son concejales de hace tiempo, los que están en la política, no le perdonan esa frescura a Juana, que pueda decir, la verdad no estaba al tanto del tema, por eso me parece que no le perdonan esa frescura que viene de afuera. Yo creo que tiene una fuerte personalidad y va a poder trabajar muy bien. Y como dije antes, creo que toda la lista que nosotros habíamos conformado y que Juana creo que es un honor ser concejal, representar a sus vecinos en el Consejo Deliberante, los va a representar muy bien. Bueno, nosotros en La PASO tuvimos 15.700 votos y yo creo que cada uno de esos votantes está contento con el proyecto que presentó Juana. Así que desde ese punto de vista me parece que es muy bueno y que viene a trabajar en forma comprometida, no a ocupar y calentar una banca. Porque digo que me parece que esto molesta a propios y a extraños, digo propios y extraños, pero todos dentro del mundo de la política. Me sorprendió un posteo de la ex concejal mandato cumplido, la concejal mandato cumplido María Eugenia Pomé, que el otro día estuvo con nosotros aquí, Juana, dentro de las cosas que nos dijo, es que la gente estaba harta de los políticos. Y escribió en su muro de Facebook Pomé, dice que una concejada que representa un espacio o frente político ponga en duda, aunque lo haga poniendo en boca de otros. La valía del rol que cumplen los políticos demuestra a las claras que la militancia es necesaria. Los outsiders, es decir, los que vienen de afuera, hacen muy mal a la democracia porque siempre le bajan el precio a las convicciones de quienes abrazamos y defendemos una ideología, sea cual fuere. ¿Qué reflexión te merece esto de Pomé? A ver, ella es una concejal mandato cumplido, al igual que lo soy yo, es militante de un partido político, al igual que lo que soy yo, pero todo el mundo tiene derecho en democracia a presentarse, a ocupar roles. A mí me parece que el involucramiento de gente que no viene de los partidos políticos tradicionales es muy bueno porque da otra visión de las cosas también. Si no, ocurren las cuestiones, lo que llaman palaciegas, las cuestiones que ve nada más que el mundo de la política. Y la sociedad somos todos y vivimos todos en esta sociedad y el esfuerzo siempre se le pide a toda la sociedad. Entonces, Juana lo que ha manifestado es que también la política de un esfuerzo no pidió que se baje el sueldo nadie, lo que dijo es que se congelen por 180 días. Cuestión que ha tomado la vicepresidenta, como lo dije hace unos instantes, la vicepresidenta de la Nación lo firmó para los senadores nacionales esto. ¿Será que se llama molesta con esa impronta? A ver, si molesta, al que le molesta se va a tener que ir acostumbrando. Digo, en el propio consejo. Juana tiene su impronta, tiene, como te dije, una fuerte personalidad y tiene un lugar ganado absolutamente en forma legítima. Entonces, no puede molestar una opinión. Podés no compartirla. Esa es la democracia. En el mismo, digo, a ver, esa tranquilidad, digamos, de los propios concejales que a lo mejor se ponen un poquito más picantes cuando hay que tratar uno u otro tema. Sí, y acá se ha hablado hasta de demagogia. Bueno, yo te voy a preguntar eso. La verdad que son palabras que no se deben usar. Perdón, y no lo dijo cualquiera, lo dijo el intendente. El intendente dijo acá, sentado en esa misma silla, que lo que había propuesto Juana era demagogia. Sí, a mí me parece, yo lamento. ¿Te molestó eso? No me molesta en absoluto, lo lamento. Lo lamento profundamente porque son calificativos que me parece que hacen daño. Yo no los usaría porque, como te digo, la dirigencia nacional del Partido Radical lo ha dicho. Entonces, si aplicamos la misma vara de análisis, sería demagógico nadie en off. No es que se lo pidió al Poder Ejecutivo de la Nación que aplique lo mismo. Entonces, por eso digo, son palabras que me parece que no hacen bien para que entre todos, como hay que hacerlo, Tandil, la Provincia de Buenos Aires y Argentina salga adelante. Marcos, ¿cómo está tu relación con el intendente ahora? La relación es una relación normal, respetuosa, no lo veo seguido. Yo ahora estoy fuera del ámbito político municipal, sigo haciendo política, por supuesto, pero no en el ámbito municipal y me dedico a mi profesión. ¿Vote consulta para temas? No, 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 no he tenido consulta, nos hemos encontrado en algún lugar común y, por supuesto, es una persona a la cual la aprecio mucho y no tengo ningún inconveniente. Lo que sí, cuando no estoy de acuerdo, también lo planteo. Y me parece que esos dichos no es lo que ayuda, digamos. Me parece que demuestran algún grado de nerviosismo, alguna cuestión que no sé por qué se expresó en esos términos, pero decir que una cuestión es demagógica, cuando nuestro partido la ha presentado, entonces está diciendo que la dirigencia nacional de la Unión Cívica Radical es demagógica. Y me parece que no es así. Me parece que son momentos. Esto en el gobierno anterior, que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, la reflexión, la autocrítica, estamos a un mes de haber cambiado el gobierno a nivel nacional y provincial. Si hubiéramos hecho todo bien, seguiríamos siendo gobierno y por eso no lo somos. Hay que hacer la autocrítica. Pero todo el gobierno anterior no se vivió en emergencia económica. En 2016 se salió de la emergencia económica y se transitó todo ese gobierno con cuestiones muy duras, con todo lo que todos conocemos, pero no en emergencia económica. Yo creo que ahora, al dictar nuevamente la emergencia económica, que es esta ley de solidaridad que se ha votado hace pocos días, requiere también un esfuerzo de todo lo que tenga que ver con el Estado y, sobre todo, los funcionarios políticos y los legisladores. Marcos, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y a su disposición. Y que todos tengan un gran 2020. Muchas gracias, igualmente. El doctor Marcos Nicolini, bueno, a partir de este proyecto presentado por Juana de Chazarreta, que por lo menos se va a tratar en comisión para congelar los sueldos de funcionarios y concejales.